Zaffaroni es miembro no de la Comisión, sino de la Corte Interamericana, que vendría a ser la que decide o juzga ante una eventual denuncia contra algún Estado por un incumplimiento de un derecho humano. Entonces, es analógicamente, como el Tratado Internacional está equiparado a la Constitución Nacional, podemos decir que es un juez de la misma importancia que un juez de la Corte Suprema acá de Argentina. Entonces, hecha esta aclaración, nosotros lo que vemos es que en razón de los dichos de esta última aclaración, que ya directamente ha pasado todo límite desde el punto de vista legal y democrático, nos parece que una persona que habla de esa manera y que se viene comportando como lo ha hecho Zaffaroni en sus propios fallos, por ejemplo apoyando la ley de medios, una cantidad de temas que violaban los derechos humanos, me parece que Zaffaroni no puede seguir siendo miembro de la Corte Interamericana porque no es imparcial. En este caso, en la declaración, es muy grave porque lo que dice es mi deseo que este gobierno dure lo menos posible atento a los daños que está haciendo a los derechos. Con lo cual, es lo que está analógicamente, está aplicando el tema del peligro en la demora para que se aplique una cautelar cuando uno solicita alguna medida de ese tipo. Es decir, está diciendo, mire, si yo lo interpreto, cuanto más dure este gobierno, más daño se van a estar haciendo a los derechos indivíos. Con lo cual, esto es golpista, es literalmente un llamamiento encubierto a interrumpir el mandato del presidente actual, lo cual es absolutamente inconstitucional, antidemocrático y un ministro de la Corte Interamericana que justamente defiende el derecho de la democracia y poder elegirle la venta. No puede ser. Además, evidencia una falta... A ver, la militancia que tiene Zaffaroni es impresionante y el artículo 8 de la Convención Interamericana, que es la norma que deben aplicar ellos, dice que los jueces tienen que ser imparciales. Ahora, convocó también en una resistencia, luego aclaró que pacífica, pero ¿habló de algo de una resistencia Zaffaroni? Él habla también de que es una resistencia pacífica, que es el derecho a la opinión, pero a ver, no estamos en una dictadura para hacer una resistencia. Acá lo que hay es el juego de la democracia donde, en los ámbitos institucionales, que es donde se deben discutir las ideas, que es el Congreso, por ejemplo, cada parte interpone sus ideas, debaten y lo que aprueba la mayoría se respeta. Y si uno está en desacuerdo con algo porque parece que también es inconstitucional, se interpone un recurso ante la justicia por control de constitucionalidad. También uno puede hacer opiniones lógicas dentro del marco del derecho, escribiendo en los medios, en las redes. Una cosa es eso, que eso es el juego de la democracia, y otra cosa es salir a decir, a manifestar, que cuanto antes termine este gobierno, mejor. Lo que está diciendo tácitamente, subliminalmente, para la gente sobre todo que no es experta en la materia, es bueno, a ver, cualquier salida o cualquier atajo vale, porque si tanto daño, como él dice, se está haciendo a los ciudadanos, entonces, ¿para qué esperar dos años más? Es un llamado encubierto a un levantamiento contra un gobierno democrático. Lo que puede decir Zaffaroni es que él emitió solo una opinión, que en realidad lo que quiere es que no haya una reelección, y ahí termina. ¿Ustedes creen que esto puede prosperar? Sí, yo creo que sí, porque si es que no es la opinión de un ciudadano cualquiera. Él está ocupando un cargo público, está integrando la Corte Interamericana, fue propuesto por el Estado argentino en una terna, y elegido por la Asamblea, ya fue propuesto por el gobierno anterior, por Cristina Fernández, y entonces, él en ese cargo, para ese lugar, tiene que reunir las condiciones, lo dice la misma norma, que son necesarias para ocupar un alto cargo en el Poder Judicial de cualquiera de los países miembros. Entonces, en este marco, él no reúne esas características. Entonces, no es bueno que esta persona, que en ese lugar, pues esté incumpliendo con la normativa. ¿A quién le corresponde removerlo? Bueno, hace falta... La remoción es por votos de la Asamblea de la OEA, a solicitud fundada de los miembros de la Corte, son siete, en este caso no votaría Zaffaroni, con lo cual... Hola. Sí, 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 sí. Con lo cual... Con lo cual, lo que nosotros vamos a hacer, ya veníamos trabajando, pero esto pone, es una prueba mucho más fuerte que las que teníamos hasta ahora, estamos trabajando en una presentación ante la OEA, ante la Corte, fundando el porqué de nuestro pedido que este señor no pueda quedar, no puede quedar porque es un terrible símbolo antidemocrático, y justamente la OEA que tiene que defender la plena vigencia de los derechos humanos políticos y sociales, no se puede dar el lujo de tener un militante fanático, además vive permanentemente desafiando o provocando, que lo haga en la facultad, discutiendo, pero no es un cargo justamente como el del ministro de una corte interamericana, que tiene que tener un recato terrible. Bueno... Bueno... Bueno...